Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenador Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé 30 grados de sensación térmica, 40 grados, 4 de sensación térmica Qué lindo estar en una playa, ¿no, chicas? En una pileta, coladas, tomando un gancia En cambio, ¿qué pasó, Lucas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lu? Se me cortó la luz No, amiga Sí, se me cortó la luz y fue todo terrible porque yo estaba con un ventilador Porque yo ni siquiera uso El Liliana que casi te saca la mano Claro, el Liliana que casi me saca la mano Yo no uso el aire acondicionado Ah, ¿vos tenés aire? Yo tengo aire acondicionado ¿Y no lo usás? No lo utilizo ¿Por qué? Porque me hace mal al cuerpo Ah, me hace mal al cuerpo Soy sensible Soy sensible Entonces uso el ventilador ni siquiera dándome a mí Hacia la pared Sí Bueno, estaba Casi un feto siete vecino Todo Sí, un feto siete vecino Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Ni cocó Sí, 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 casi cocó Casi cocó Casi cocó Cuestión es que yo estaba escribiendo una cosa para mañana Sí Que teníamos que hacer Tu test Mi test Y se corta la luz Se me apaga todo Y yo empecé Y me metí a la ducha, por supuesto ¿Ah, cigarras? Ah Te sacaste la bombacha de la ducha No tenía bombacha ¿Cómo estás vestida? ¿Desnuda? Yo tenía una colalés Sí Alta Qué calor, colalés en verano Chicas Alta Pueden pasar todo tipo de problemas Corrita Pero tenía solamente Pero quiero cola en el aire Como decía padre Eso y un bando Ah, bando, sí Bando hecho con una pañuelo Sí, era una remerita que yo había cortado Y le corté también las mangas Y me quedó ahí justita Corrita Casero, ¿no? Sí Amo Aparte queda muy lindo A mí me quedan bárbaros A mí me gusta mucho el pañuelo cruzado en el cuello A vos te queda bien Que te cruzas Y te pasas por abajo Sí Todo lo que es pareo te queda bien a vos Sí Sí Ella hace con un pareo distinto Vestido Me gusta mucho la prenda que tiene varios usos Sí Bueno, cuestión es que se corta todo esto Me metí en la ducha ¿Se te borró lo del test? ¿O era en la computadora esto? Sí, se me borró lo del test Sí, todo mal Que sé yo Espero que se haya guardado Bueno, ya está No importa Lo haré en el celular Y después yo agarro mi bicicleta Para venirme para acá ¿Y qué pasó? Voy hasta la puerta del edificio A eso Y no puedo abrir ¿Por qué? Porque es eléctrica No Porque es con una llavecita Esas redonditas azules Claro Con una clave de seguridad Claro No puedo abrir Que no puedo abrir ¿A los gritos? Sí, yo a los gritos ¡Basta! Sueltenme ¿Y te habías cambiado? Porque me dio a los gritos Con el bandido Y la colales En la puerta del cox No lo toman En serio Después se queja No, no Yo estaba Ahí ya estaba vestida Igual que no lo tomen en serio Pero bueno Claro Yo ahí estaba Ah, ya te habías puesto Se puede dar un culo Y también Claro En serio Claro Basta con no darle bola A los reclames Yo estaba como Sol Pérez, chicas Yo estaba como Sol Pérez Cuestión Empiezo a golpear Todas las puertas De mi Del edificio Todas las puertas Ay, no, no, no De mi vecino ¡Ahhh! ¡Pelarradio! Tengo un programa para hacer Claro ¿Tacos o chatitas? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? No, tenía taco chino Ah, taco chino Vos sos muy del taco chino Verano el taco chino Sí, esperalo el taco chino Porque te agarra mejor Claro Bueno, bien Sí, claro Entonces estaba Ábrame Ábrame, ábrame Nadie Claro Y yo los primeros cinco minutos ¿Vos cómo te llevas Con lo del edificio? ¿Fuiste alguna vez En una reunión o algo? No me hablo con nadie Claro ¿No vas a una reunión de consorcio? No, sí Pero ni una chaula En el ascensor Sí Yo soy fan Soy fan de la reunión Con mis vecinos Con mis vecinos al lado Sí que escuchan música bárbara Y una vez me dijeron Escuchamos música muy alta No, no, pero me gusta su música Qué buena onda Sí, y la ponen siempre alta Yo también creo mis vecinos Son buenas Ayer la señora me dijo Que hay una invasión de ratas En el árbol que está ahí Y bueno ¿De la ventana de tu casa? No, el de al lado No sé, justo el de al lado Para mí me dijo el de al lado Para que no me angusten Bueno, cuestiones que empecé a golpear Los primeros dos minutos Los primeros dos minutos Toqué los timbres De las casas Pero no hay luz Pero no hay luz Piso por piso Ay, claro Piso por piso Hasta que Mavid Dije, sos tarada Sos tarada Dije que no sea ruido Bueno, pin, 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 pin Hasta que una me escucha Le digo, ¿me podés abrir la puerta? Y se escucha que se ve que era la madre Que es de verdad el tercero este pibe ¿Y por qué esta persona te podría abrir la puerta Y vos no? ¿Qué tenían los otros? Porque tenía una llave anterior Antes que el sistema no era Eso, eso Es un peligro Que se quede cerrado Todo el mundo va a tener ese problema Hoy en tu casa Y seguramente Es algo de tu edificio Me parece Porque también tengo esa chapita Y el mío abre cuando corto a la luz No, el mío no Tenés que ir a la reunión de consorcio Y quejar que sí, sí Porque si no quedás encerrada Atrapada Yo me quedo en bandó Pero vos sos muy fanática Atrapada Sos muy fanática de estas cosas Decime cuando es la reunión de consorcio Que voy yo Anda, hacete pasar por él Voy yo, ¿puedo? Vos conozca Ahora no podés Les voy a contar a todos Pues ya se hizo un corte Muy Britney 2007 Se rapó y se dejó como una vagina Como una mini vagina Una vaginita en la cabeza Ay, muy hermosa la vaginita en la cabeza Una vaginita en la cabeza ¿Qué pensaste cuando te cortaste el pelo? Una foto Eh, no Se rapó Es tipo María Baruquitas Soy María Baruquitas ¿Cómo era María Baruquitas? María Baracus Búsquenlo Pero tipo versión marica chiquitito ¿Te queda fantástico Para el calor también? No, me parece que no me quedaba fantástico Porque las dos se rieron cuando entré Pero no importa Porque lo sorprendió Se borrisa Tatuada en mi espalda Así que no voy a tener problema No, lo sorprendí Pero chicos, de golpe Pasa de De, no sé De Fátima Flores No, de Fátima Flores De Mónica Farro A Mario Baracus Claro Nos choqueó un poco Perdón Sí, sí Fue Chicos, no se entiende Desde que llegué Pero bueno Ya te dije que estás Hoy se ríen de mí Y mañana nos reímos de ustedes Jimena Sirún Lick Ahora, te traje una malla Sí, me quisiste decir Britney Pero te dije que Britney sos vos Claro Sí, Britney es Lucas, perdón Es verdad Sí, estoy Jimena Estoy mística Estoy medio mística Pero te pasó algo Cuando vos te pasaste la máquina Sentiste algo Yo dije que me voy a bajar Más que de costumbre Porque empecé Era un peluquero Demonio Que le mando un besito ¿Qué es demonio? La última vez que fui Me dijo Me llamo demonio Porque le pregunté el nombre Y me dijo También hago cortes a domicilio Y me pasó su número Pero no Me parece que igual De peluquero De peluquero a domicilio Igual ¿Qué eso significa? De hacerlo En un momento dije ¿Lo llamo? No sabe No sabe qué significa ese ruido Ah, pues ya no sabe Qué significa Cae algo Cae algo Solo una mesa Muy grande Y la puede romper Maravillita Demonio Qué atrevido Lo llamo a demonio Dije hace un calor No voy a meter un desconocido En mi casa No sé qué Me corto el pelo yo Tan temprano Tan tarde No le hice tipo Dos de la mañana Tan tarde No, pues ya mañanera 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 Entonces empecé Y ya cuando arranqué Arranqué mal Con la primera medida Y dije Ay, a ver Lo profundizo un poco más Lo profundizo Y empecé A ver si angosto Esta conchita Langosto Así se empieza Lo profundizo un poco más Y me quedó esta conchita En el medio de la cabeza Porque no me animo A raparme 100% ¿Por qué no? No sé Pero capaz mañana Bueno, estos días Lo sacó todo Si Yo cuando la hago La hago completa A mí me gusta hacerla De a poquito No, no A mí es como Mandala directamente Y pum Porque vos sos más Britney Yo soy más Britney A mí me gusta Como que doy entre Monje tibetano No, no da Monje tibetano Mirá, yo sé que vos Querés lavarle la cara A tu corte ¿Qué? ¿Está mal? ¿Destrozo? No Pero es sorprendente Nena Pero monje tibetano Dale Estabas recién contando Con un demonio Esas pongo yo para dormir ¿Se acuerdan que conté? Son las que A mí me voy a dormir Y chico No, no Vanessa Escucho eso y me duermo ahora Claro La que te levanta la frecuencia Esta me la baja Esta te baja la frecuencia Me la baja un poco Que la tengo siempre paradísima Paradísima Pero a suerte que lo hice ayer Mirá Que cortaron la luz Capaz quedaba a mitad Ya me pasó La pandemia en la fase 2 No sé si recuerdan Empecé en mi casa también a raparme Y se quemó la máquina en la mitad Y quedé en mitad rapada Pero no sabía en ningún lado Y se empezó a prender fuego el cable Pero prefiero eso Porque das más punk ¿Entendés? Como Divina Ay no Loca de la cabeza Fuera Estoy subiendo Fuera Estoy subiendo a Instagram Para que todas vean a push ups No griten tanto Chicas Lucas ¿Cómo saliste de tu casa? Yo no tengo acá retorno Muy bien Salí de mi casa Porque una muy buena samaritana De mi edificio Tenía la llave anterior Del edificio Ay Dios mío Ay que bien la samaritana Te llegaste a tiempo Encima Sos una profesional de la radio Estás en Ya está para que te pongan La foto en éter En éter Sí Éter le quiero mandar un saludo También porque estoy haciendo Muchas cosas para éter No me digas Sí sí muchas cosas Le quiero mandar un saludo A todos Tus compas A mis compas A las autoridades A Anita Zulivan Que el otro día Escuchó Que es mi compañera Ay que buen nombre Anita Zulivan Sí me dijo ¿Cómo le pegaron a mi look? Porque vos dijiste Ah sí sí Porque yo soy vestuarista Chicas ¿se acuerdan? Entonces yo te miro Dame dos segundos y te digo Pero por el nombre Ya te das cuenta Por el nombre Por el nombre Decime un nombre Te digo como se dice A ver ¿Qué nombre? Mónica Galarraga ¿Galarraga? Sí Mónica ¿En invierno o en verano? ¿En invierno? En invierno Mónica es muy de los ¿Vieron esos chalequitos? Que son chalequitos de tejidos Sí Y que tienen acá como unas bordas En las manguitas Y en el cuello Mónica Galarraga usa mucho de eso También como es friolenta Se pone Medias Medi bachas de gana A ver un varón Decile Le pegué Le pegaste porque es así Galarraga Un varón Un varón Germán Krauss Que ahora no se lo está viendo tanto ¿En verano o en invierno? En verano Que me da calor que hable No, en verano Germán es muy de Camisa, manga corta, abierta Ah, me gusta Camisa, manga corta, abierta Shorts Puede ser no tenista Tampoco es un disfrazado del tenis Pero corte tenista es corto Short, short Se atreve cuando está con alguna amiga de confianza Con algún short de jean también Mientras toma mate Y todo lo que es franciscanas Mirá vos En verano te digo Enero o febrero Después si ya si vamos a un abril, marzo No podemos No te podes decir Igual tienes el look Acá estás diciendo Vane, me llamo Roy Minning Decime mi look ¿Cómo te tenés que vestirlo? ¿Cómo se viste Roy Minning? ¿Cómo? Roy Minning me está tomando el pedo ¿Qué es ella? No, son nombres falsos Bueno, a ver Roy Minning Las amo Dice, gracias Bueno Roy Vos No sé si estás en este momento así Tétan Porque también soy como evidente De lo que se va a poner Ah, eso Travesino Para fin de mes Más o menos Vas a ir a Vas a empezar a usar Unas polleritas tableadas También Se viene todo tenis Desde que me lo pusiste vos Se viene todo tenis Pollerita tableada Roy Minning Y todo lo que es musculoca Que es avecina Con 49 de sensación térmica Chicas saquen las musculocas Acá está diciendo Es verdad Narciso y Narcisito Están vendiendo como locos musculocas ¿Qué dice? Le pegué Dice que es verdad Y acá están diciendo Me llamo Ezequiel Ramírez Salgo hoy a la noche Te está diciendo ¿Qué me pongo? Esto es ¿Qué me pongo? ¿Cómo se llama? Ezequiel Ramírez Bueno, Ezequiel Ramírez ¿Qué le pasa a Ezequiel? Ah, claro Depende de qué quiere Bueno, ese Escuchame mi amor Si querés Hacer esto Te vas con una Bien maturroso hoy Maturroso Que hoy se vino Con unas bermudas de jean Ajustadas Ay, lo que deben estar sudando Lo que deben estar sudando Eso ajustada También sale Como maturroso Te pones Bermudas de jean Ajustadísimas Como Hulk Al segundo de quedarse en colalés El segundo antes En que Hulk Cuando se rompía la ropa Sí, sí, sí El segundo antes De que se le rompa la ropa La ropa Hulk Y que quedaba Hulk en colalés Vos con un jean Dos talles menos Para que Si salís con alguien Que te enamoras Suspirás bien fuerte Y no te rompes Y te quedas en bombacha Nena Bien, viva Dos talles menos La gente está como loca con esto Ahora todo el mundo Quiere saber cómo se viste Totalmente Y yo como me he visto Soy Sol Seohane 40 nietes tengo 40 nietes Sol Seohane Se usa mucho Lo que es Pollera tableada Pollera tableada Porque si tenés calocha Te pasas por donde Pasa del subte Y te haces un Medio marido Pero medio caliente Pero a los 40 Es como una señora ¿Qué pasa? Y dice ¿Qué pasa? ¿Qué calocha? Flumfla Y inmediatamente Te refrescas Arriba Una blusita de señora Como tengo ahora Acá abajo estoy en bombacha Y arriba una blusa De señora O señor Lo que vos quieras Atada en el ombligo Arriba elegancia Abajo Imperancia Me gusta Me gusta esa frase Vane Te quiero contratar Para que me asesores ¿Cuándo abrís ese kiosquito? Ya soy vestuadista Hace muchísimos años Pueden buscar en mi Instagram Arroba Cocó Alquiler de vestuario Pero No estoy haciendo Lo que es personalizada Puede ser que Me gusta Que haga personalizado Sí Coach de vestuario Sí Yo siempre paso Por un Por un local De Pascornú Y digo Si Pascornú Tiene este local Vanessa ¿Por qué no tiene? No sé No hay inversores No hay inversores También a Magu Le dije que están muy bien Sus looks de verano Se estaba quejando Le dije que Eran un 10 Sí La verdad que muy bien ¿Quién pudiera? Porque si te dicen Estás contenta arriba Y vamos a cerrar ya Porque no voy a dar Consejos gratuitos Sí Con el hit Señoras con short Señoras con short Y pasamos A otro tema Porque falta A otro tema Señoras con short Es la canción así Señoras con short No estoy buscando Le estamos buscando No le encuentro El ritmo De hecho Poco le pito el primo Puede ser Para mí tiene que ser Como Tell Me De Madonna Que hay un Como Hay un silencio Señoras No Puede ser como Hablando de Madonna Muy bien Eso de Que se haga un short Viste como De Paco Rabanne Sí De No de las canciones Tipo ¿Cómo sería el lugar? Vos sabes Madonna a la perfección Sí Vos sabés chiquito Vamos a decirle ¿Cuál es? Life is a mystery ¿Cómo se llama? Life is a mystery Para que el chico busque Son cosas viejas Mi tío O de Paco De Flavio Mundoza Claro Algo así Yo quiero que mi tema Empiece así Tipo Madonna Tipo Maidío ¿Qué dice? ¿Eso es Madonna? A mí me hacían hacer esto En el colegio Todos los días ¿En inglés? ¿A dónde fuiste? ¿A un dios inglés? No A un dios inglés Sí nos hacían hacer Padre nuestro Ave María Gloria A la mañana Todos los días Todos los días En inglés Y en castellano ¿Vos te lo imaginás Como un videoclip ¿Vos te lo imaginás Como un videoclip De Madonna? Yo me sentía así ¿Cerrías los ojos? Sí ¿Y cómo hacías? Decilo porfa Mother of God Cierra los brazos ojos vos No saben el wow ¿Qué está haciendo? Now we're on the hour Of our death ¿Qué es? Amen En the name of the Father The sign And the whole spirit Amen Bueno fue hace 48 años No me encanta No solo dudo Porque tengo miedo De decirlo mal Y que al final En vez de al cielo Vaya el infierno Estamos con Jimena Oye Jimena Es tu corte la verdad Oye mi corte Mi corte trajo como algo De Flavio Mendoza Flavio Mendoza también ¿Cómo? Cuando yo fui a actuar A la cárcel Ah Sí También había Con Mosquitos Ancineto Y todos los atorrentes Bárbaros más divinos Había como un santo Un costado Donde íbamos a actuar Que era un salón De actos Antes de que entren los presos ¿No? Sí Y yo hice todo un acto De Like a prayer Hice el acto Like a prayer ¿Y el público cuál era? No, 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 somos nosotros Y los guardacárceles Y los guardacárceles Así que le hice todo Un show a los guardacárceles De Sí, sí Ahí estaba yo Le hice todo esto Pero toda la canción Mentira Y Mosquito Basta Vanessa Mosquito me se la pasaba Redándome Basta Vanessa Sí, Mosquito Que tenía ganas De ser él O Mago Yo que las reto a ustedes Una gana De que lleguen los presos Mosquito Y yo estaba ahí Y yo me acuerdo Que le pisaban los pies A la monja Y después Entraban los presos Van entrando El pabellón 45 Y yo les tenía que rematir Las virumes Siempre cuento lo mismo Pero yo Bueno, nada Sigamos Y revivió el santo Porque en el video No, pero me guiñó el ojo Bien Bueno, un halo Cada Bien Yo te hago guiñar El ojo a un santo También cuando estabas Haciendo el show Con Bimbo En el directorio de Belgrano Me subí a una monja Me subí a esa monja A ponerle Porque estaban con la votación A ponerle el pañuelito Del aborto Para que salga El aborto legal Seguro gratuito Y después Parece que Es un fantasma Que estaba por ahí Yo no Seguía siendo Si bien me pidieron Por favor que no lo haga Sobre todo Félix Disruptiva No, rebelde Vanguardia Le tienen entre ceja y ceja Ahora Igual se va a venir Un super fechón En el auditorio de Belgrano Les digo Ah, eso La fantasma me extrañó Pidió por mí Bien Porque claro Sos la única Que le da amor a las estatuas Suba las estatuas Le puse Le di un beso Le di el pañuelito Del aborto Después hice iglesia Estados juntos separados Realmente toda una revolución Todo un happening Que pasaba Este En esas fechas Es hermoso Porque todo tiene que ver Con todo Su pelada Lo que a vos te pasó Con Con la virgen Sí Y yo no sabía No, no, no Taxi A taxi A Montevideo Por favor Me fui a Uruguay Y me fui allá Como a hacerme Como yo me quiero limpiar De todo No sé de qué Me iba a limpiar ¿Vos no trabajabas? ¿Vos no trabajabas nada? Sí Trabajaba en una En una concesionaria Que se llamaba Sauma en Bécar Bueno, ya Es verdad esto Una confusión Una confusión Todo una cosa Al mismo tiempo Repartiendo volantes En Paseo de la Plaza Todo lo mismo Bueno Cuestión es que me fui para allá Me comieron los piojos Por supuesto en Uruguay Yo tengo allá una familita Que me dio un poquito de plata Entonces me tuve que volver En un momento Me volví Y yo Cuestión es que yo me rapeé a cero O sea, más de lo que más me hizo O sea, tipo Nada Horrible Todo lo que me había hecho Y a mí Me pones de gente No, la verdad La verdad Chicas Por favor Sonoridad maritana No, lo que yo Me quedan tres días y me voy No, boluda Lo que yo me había hecho Lo que yo me había hecho Era casi una Mal hecho Es autorreferencial No, yo lo Claro Como que me depilé la cabeza Directamente No tenía ni una rebarba Nada Cuestiones que Siempre Britney Sí, me volví Y me había agarrado un ataque De que yo no podía tener Luz eléctrica Todo lo Vos no querías usar Luz eléctrica No Entonces ¿Cómo el de Ambientalista? Desde el 2001 César ya trabajo Ambientalista Ojalá hubiese sido Ambientalista Bueno Entonces mi vieja Una vez me vino a ver Al departamento Que era en avenida Santa Fe Y Agüero Sí Y claro En invierno Seis de la tarde Como el personaje De Better Call Saul Que había uno Que no podía estar Cerca de la luz ¿En serio? Sí Ah después lo voy a leer Eso porque no sabía Es una serie Te voy a pasar Yo no puedo ver la luz No puedo ver la luz Mi mamá Lucas puedes prender la luz No mamá no pasa nada Yo me trataba de hacer el tarado Hasta que me dijo Mira Lucas Porque ya me conocía Obviamente Porque todos los años Una locurita nueva Me dijo Mira Vos te seguís haciendo El pelotudo Y yo te mando a Opendoor Y no te saco nunca más de ahí Me dijo ¿Y? Listo mami Clack Prendí la luz Y nunca más la volví a parar Bravo Bravo Hasta hoy que se cortó Que se haga la luz Que se haga la luz Iluminada y eterna Partió de ese día Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Esto ha sido una historia más De Lucas Román Lucas Malena Pichot Danila Zayeg Torrita Vanessa Furia Bebé Un buen té con masas Como Al que te invitaría Gilla Sí, adelante por favor Váyanse acomodando No, esa mesa no Esa mesa está ocupada Sí, sí, por ahí Por ahí está bien Bueno Aguárdenos minutos ¿Qué pasa en el baño? ¿Qué está pasando en el baño? ¿Por qué todo el tiempo Está gente haciendo filas en el baño? ¿Cómo puede ser? A ver, vení, acércate Seguridad Por favor ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? No, ¿qué dijimos De tanta gente junta En el mismo lugar? No, acá Porque son todos varones Era un bingo familiar Era un bingo donde toda la gente venía Con sus padres Con sus niñas Todos Puros varones Acá en la fila del baño ¿Qué pasa pasando en el baño? Me dicen que están haciendo pis Vanessa Me dicen que están haciendo pis Bueno, por favor A ver, vamos a entrar Ahí el muchacho le está sosteniendo al otro Porque no puede Bueno, muy bien ¿Por qué aplauden? ¿Quién se perdió? Se perdió una marica ¿Qué pasa ahora? Mirá ¿Por qué hay un chico De 25 Aúpa del otro Y todos aplauden? Este bingo se va a la mierda Les digo, porque yo necesito pagar Los remedios de mi perra Quiero que este bingo sea familiar Que sea una cosa seria Y que salga bien ¿Entienden? ¿Por qué se suben arriba de la mesa Los de ahí? Por Dios Bueno, en cualquier momento ¿Pero por qué? ¿Qué es ese ruido? Pero, por favor En el bingo ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese olor? Por favor A ver, vamos a llamarle A nuestro Corresponsal en el baño Mandá a Lucas al baño Por favor, te pido Lucas Hola Hola, sí Estoy saliendo al aire Vanessa Vanessa Puyap ¿Estoy al aire? Sí, estás en el walkie-talkie Estás en el walkie-talkie Ah, perfecto Vanessa, acá hay todo tipo de disturbios Hay parejas que no se entienden Del mismo sexo, por supuesto ¿Cómo? Están teniendo lo que se llama el coito A ver si podemos hacerle una Ay, bueno No puedo hacerle una nota 16.42 de la tarde ¿Puedo? Yo quise venir temprano hoy Para que cuando empecemos con los números Todo sea más tranquilo ¿Qué pasa? ¿Hay algún famoso? ¿Algún conocido? ¿Vos me decís para que le podamos hacer una nota? Y salgamos de este Están diciendo algo del túnel Vanessa, no entiendo Dicen que vienen acá por el túnel El túnel no Ya dijimos que el túnel está cerrado Señora, túnel y tetera dicen No, no hay ninguna tetera Yo ya traté de hacer esto en el verano En la época de la pandemia Me lo cerraron Se lo dieron a Johnny Y ahora yo quiero tener este Posa en paz Por favor, se los pido Hay mucha gente que está confundida Decían que venían a ver una obra En el Teatro San Martín Pero han ingresado a este bingo De dudosa procedencia ¿Dudosa procedencia? No, mi amor Porque yo tengo actriz del año cero Hice todo tipo de obras serias Está bien Porque ven mi rostro y me aplauden A ver, fíjate por favor Vamos a ver en el 1140-66-0000 Que me diga la gente Porque están sentadas en las mesas Que me digan qué famosos vinieron Porque a mí lo que me interesa Es que haya famosos Entonces me tienen que llamar ese número Y decirme qué famosos Están sentados en las mesas Porque acá necesito esterilidad Categoría ¿Vos viste algún famoso, querida? Sí, recién acabo de hacerle una nota Que lo hice por el sistema WhatsApp Ahora estamos pasando los audios De Luisa Albinoni Está Luisa Albinoni el bingo, decís vos Con los mejores looks También ha venido Susana Romero Acompañada de Luisa Albinoni No me digas Con una virgen en la mano, Susana Tenía una virgen en la mano Y está rezando ¿Quién más vino? ¿Quién más vino? Ya estamos viendo loco ¿Viste alguien también puyar? Por favor pónganse los barbijos Yo estoy controlando Que la gente tenga los barbijos puestos Por favor Ahí viene llorando ¿Qué pasa? No, no Quiero comer No, chicos, por favor Se perdió un chico Vino otra vez este muchacho Se perdió un chico Vino otra vez este muchacho Que se queda llorando Diciendo esto Viene acá a llorar Esto es un vino Mirá El chiquito que llora Lo levantaron a los hombros Y lo están haciendo No, no lo que Lo están haciendo Recorrer todo el salón Lo bajan Señores Lo bajan Lo bajan Está llorando Bájenlo No va a empezar De este modo no va a empezar Lucas No, no También está llegando Silvio Soldán Aparentemente En busca de su novia Chiquita rubia Y que se ríe de sus chistes Quería decir eso señora Preguntan por la chiquita rubia Graciosa Va a venir Silvio Va a venir Silvio Te pido con postura Por favor Vanesa con postura Nadie me avisó que venía Yo lo veo los domingos A la tarde Está recitando poesías En el baño Por eso la gente no sale Silvio ¿Qué pasa? Está en el baño Silvio por favor Nos podrías dar Ay Silvio Para Bueno me cerro Acaba de cerrar la puerta En la cara Silvio Silencio Esto es una cura Quisiera saber Si hay chistes famosos En el bingo Por favor ¿Hay algún famoso? Díganme por favor A ver Sí Acá está Nancy Duplá Con un muy buen look Están diciendo ¿Qué más? Silvio Soldán Está sentado acá Te está esperando Con unas flores Está en la mesa número 28 Mesa 4 Estamos con Carmen Barbieri Necesita azúcar Azúcar Muy bien Perfecto Gracias Gracias 1146 000 ¿Con quiénes les tocó En la mesa del bingo? Chicos ¿Con quiénes les tocó? ¿Qué más? Vino Nancy Duplá Con muy buenos looks Para que vea a Danila Pero Dani Se los va a estar perdiendo En este momento Porque no está Pero bueno Nancy Duplá Nancy Duplá Por el otro día Me contestó un tweet Yo la felicidad que tuve Fui corriendo a decirle a Danila Nancy soy mucho lula Quise disimularlo Pero no pude ¿Quién más está? ¿Están en su plan? Hello, my name This is a very good bingo Ah, mirá De todos los países I'm Luciano I'm from the Schweiz And I'm here with Tom Curtis Ah, thank you Thank you Very good bingo Thank you Thank you Me dice que está con Tony Curtis Muy bien ¿Qué más? El que llora es Guido Zuller Que se acuerda del pollo con papas Que le hacía la madre Está en la mesa número 33 33 Mandale una sidra caliente 33 De cortesía Hola, Vanes Estoy con Vanes Uy, gente loca ¿Por qué? Bueno, viste que 50% de descuento Gente loca Muy bien Sí, por cierto Hay personas que están preguntando Si pueden pasar gratis Que tienen la tercera dosis No puede pasar gratis Tiene tercera dosis No, esto no es Cocodrilísima Esto no es Cocodrilísima Les estoy diciendo ¿Por qué aplauden? Se perdió el que llora Sí, que yo estoy sentado Al lado de Guido Zuller Es el que llora ¿Ustedes escuchan que siempre llora? Sí Está llorando Me está contando Que se acuerda la madre Que le hacía el pollo con papas Arranquen una vez con el bingo Porque se está poniendo su portal Muchachito ¿Mandó por audio y por cosa? Sí, por las dos cosas Gracias por esta cobertura Mi cielo Por favor no hagas nada Cuidado Vanessa Te están diciendo acá Vanessa cuidado Creo que vi que está Silvia Zuller ¿Por qué cuidado con Silvia? Y porque es la ex De tu amado ahora Ay no, por favor que no esté También protejete Viste como sos No, yo no pagué Ningún tipo de seguro Chicos Oh, chicos En la fila del baño de mujeres También hay cola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se están quejando Con la fila de la cola Bueno No entiendo Porque todas las mujeres Pero están se besan Se besan Deben estar cortando el pelo En el baño de mujeres Porque una tijera Tengo la bárbara Están diciendo más cosas Hola chiquis Estamos acá en la mesa 15 Con Guido Y con Silvia Zuller Y queríamos saber A qué hora sirven el champagne Mi amor Sabes que nos quedamos cortos Con el pedido de chapar Un poquito de rama Queda caliente Que no le hace mal a nadie Y levanta el espíritu Mandale también de cortesía Cortesía Está Fantino en el baño Soltando de un lado para el otro No lo podemos sacar Pero esto es desde el sábado Desde el sábado Hay que ser cuidadosos Cuando nos vamos ¿Qué pasa? No quiero Quiero coger Por favor La chiquita Por favor Ese chiquito Que ahí lo calme Por favor Ese chiquito ¿Qué pasa? Me tocó sentarme Con Silvina Escupidero Tiene olor a leche Bueno ¿Qué estás diciendo ya? No chicos no Cualquier cosa chicos Bueno suerte ¿De qué mesa estás Que Silvina Escupidero? Está en la 42 Le tocó medio lejos Mándale otro Esto va a ser para pérdida No quedan muchas hidras ¿Cuántas hidras quedan? Quedan cuatro hidras Nos queda el mocoreta con vodka Ah sí Empecé a vender eso Sí ahora ya ¿Cuánto le pongo? ¿50 pesos el vaso? No nene Señora Como la breche Como la breche Ah bueno Está el vino que le trajo El señor Soldán ¿Pero qué pasa? Te prometo recorrer tu geografía Mi amor Mi amor Acá no caigues Te prometo penetrar con mi señor Señor se va a tener que retirar Déjalo Déjalo un poquito Me encanta que abre la puerta del baño Te hace una poesía Y lo vuelvo a cerrar Espera ¿Cómo no te vas a reír Con una persona así? Estamos con COVID y aditivos Acá en el fondo Con la roca a salvo Y también estamos con la taura Y nos quedamos sin Smokey Eye A ver si alguien puede traer un poquito Muy bien Porque es el sector COVID Te mandamos un beso A todo el sector COVID Que estás separado del otro Para que no se contagien Smokey Eye Por favor en la 38 ¿Quién es? Del COVID ¿Quién es? Agradezcan que ustedes Uy, qué bueno Ay, vino ella Rinaldi está indignada Se acaba de ir Porque no está Susana Jiménez No está Moria Kazan No está Ricky Martin Se fue totalmente indignada ¿Por qué no los invitaron? A ver, ¿qué más está, chiques? ¿Quién más está? Hola, Vané Acá en la Mesa 28 Estamos con Eda Bustamante Comiendo empanadas de verdura Y cerveza sin gas Bien Muy bien Vivieron eso Bingo, bubucela ¿Qué más? Hola ¿Qué más está? Lea, hola En la Mesa 3845 Aquí con Carlitos Bala Y nos pregunta ¿Qué gusto tiene la sal? Muy bien Vos decile Decile salado ¿Qué más? Hola, chiques Bueno, acá estoy en el baño Estoy teniendo la chota a la por No Llorando también El audio es de chiquito Porque si no Va a venir la O Y nos va a matar a todas Dame la G Dame la U Dame la O Guido Su Guido Su Guido Su Guido Su Guido Su Che, Guido Su Es el que más llamó la atención Mandar un mocoretta de cortesía Le mando un mocoretta con vodka Chicas, saludos desde Barcelona Acá las amamos y aman a todas las internacionales Bueno, no pueden venir al Bingo Bucela Pero nos mandan saludos El barbijo, por favor El barbijo Che, ¿qué pasa con el barbijo? No, no se dejan el barbijo Uno se lo puso de bombacha Por favor, se caen En el culo, no El barbijo ¿Quién es? Te quiere colar otra vez Natalia Oreiro Pero es que trajo los vestidos Quiere vender vestidos No, no, no Él la dejó pasar porque la quiere No, no Vos se la dejaste pasar Si fuiste yo te vi No, no, no Y sabés que tengo una cosa, un problema Es que vino con su flequillo ¿El de tu veneno? El de tu veneno Y me puede ese flequillo Está Nati y Natalia esperando para entrar Dicen que no tiene permitido el paso No, ella es ciudadana Multiciudadanía ¿Por qué tú la dejas pasar? ¿Qué está pasando? Me mostró su... No, no, no Vamos a ver Que espere un momentito más Que ahora pasa Que espere un momentito más ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, chicos ¿Viste, comandante? Una aparición fue esa Mandale un mocretá Pero uno de mocretá frío Mandale Porque se necesita todo Le pongo un cubito A él poné un cubito Hola, sí Estoy en la mesa con Silvia Y no para de cantar líneas Ya pasó hace cinco jugadas la línea Bueno, chicos Hagan el premio El premio Tenemos los premios ¿Compraste los premios? Porque estábamos cortos Eran las sidras Las sidras los premios Uy, gente quejan ¿Quién es? ¿Quién es? Che, chicas, por favor Avisenle a Rinaldi Que vuelva Porque estamos acá Con Valeria de Lincha En la mesa 69 Ah, a mí no vale ¿69? Sí, en la 69 Bueno, qué bien Le mando un mensajito ya ¿Quién más? ¿Qué dice ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Vuelvo loca Vale, estamos acá En la mesa 8 Con los Montaner Y necesitan saber A qué hora podemos hacer La bendición Ah, la bendición Bueno Lo hiciste antes igual Vos lo hiciste antes Con eso ya está Yo recé un padre nuestro Un ave maría En inglés Gracias igual Por las buenas intenciones Los Montaner A ver quién más está Y chicos ¿Saben qué? Voy a empezar con los numeritos Ya los números Chao Bueno A ver, a ver, a ver Se ponen los barbijos Por favor Mientras giro, giro Escuchámoslo ¿Quiénes están en la mesa? En la mesa 302 Estamos con Luis Albinoni Sí Que nada Dice que tiene las bolas llenas Pero igual Estamos tomando tranqui Una sidra bastante fría Ay chicos, ¿qué pasó? Así que esperemos Que en algún ratito Yo ya se entoro Un poquitito Y se ponen divertidas Muy bien ¿Recibieron ellas las sidras frías? No era para esa mesa Gente que no sé Vamos a escuchar un ratito Los audios Hola Vane Acá en la mesa número 1 VIP como siempre Con Coppola Mónica Guido Y Yushito González Son las dos trolas Toda brigada cola Toda brigada cola La mesa brigada cola vino Hola Bebas Estoy acá En la mesa 5 Y estoy sentada Al lado de Fantino Y pregunta ¿Cuándo es la tanda de baile? Ah, ahora está Anota Anota Fantino Sí, ¿quién más está? Vanessa Lucas Pushup Pero por favor El vivache Tienen todos los libros empañados Hay alguien encerrado Que le falta el aire Hagan algo No, no vamos a sortear ningún vivache En el 2022 Porque no estamos No vamos a sortear ningún vivache Uy, uy, uy Se sientan Se sientan Se sientan Cálmense también Bueno, se posicieron violentos Los números Muy bien A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Atención todos los cartones En su casa Gracias Cartón 53 53 53 El peluquín de Soldán Muy bien 53 Un clásico Bien, bien Plin 80 8, 0 El 80 El flequillo de Mónica Gutiérrez Fabuloso Plin A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? El 74 74 74 El novio de la bomba Le mandamos un besito Ah, el novio de la bomba ¿Qué? Ay, está muy bien Sí, está muy bien Muy bien Espera que no salió de verdad Hay trampa acá El 71 71 71 El olor a pucho Bueno, muy bien El último A ver si hay líneas Y cantan bingo ¿Qué? 37 37 37 El bretel de silicona Ha cantado bingo Ay, bueno ¿Tenemos el premio? Sí Es una peluca del mundo De las pelucas Bravo Gracias, gracias Seguimos Andá, llévales ¿Qué pasa en el baño? ¿Qué pasa en el baño? Furia Furia Bebé Bebé Más respeto Soy la reencarnación De tu viejo Continuamos en vivo Por la radio Futuro 49 Sensación térmica En Furia Bebé Edición verano Que hemos llamado Furia Bubucela Noticias Y en este momento Por supuesto A pedido del pueblo La editorial de Puyamos Muchas gracias Bueno, un nuevo virus Hay en el mundo No solo la Argentina Y son los libertarios Así que le vamos a dedicar Un poquito A pensar Qué es este fenómeno Que está sucediendo Si es nuevo O si viene De hace mucho tiempo Primero contextualizar Por qué es un momento Donde empiezan a proliferar Este tipo De personas Y este tipo De ideas Hay algunos autores Que lo que piensan Es que El capitalismo Ya no puede ofrecer Más puestos de trabajo Porque se fue A la especulación financiera Como veníamos explicando Hace poco Y eso ataca A la figura De el macho Como macho proveedor Entonces el macho proveedor Es el producto Del patriarcado No encuentra Dónde ejercer Su poder Y al mismo tiempo Los feminismos Avanzan en el mundo Lo que refuerza El miedo Que sienten Estos varones Y los libertarios Un poco Les dan Un poco de tranquilidad Todas esas ideas Que se sostienen En oprimir A los demás Y culparlos De este sistema horrible En el que vivimos En el diario Paginado Se salió una nota Que se llama Un discurso nuevo Y disruptivo Milley Expert Y compañía Libertarios de hoy Neoliberales de ayer Es de Carlos Andujar Arranca diciendo ¿Qué hay detrás Del pensamiento libertario? ¿Es nuevo y disruptivo Como se lo quiere presentar? ¿Es revolucionario Y antisistema Como se vende en los medios? ¿O es profundamente conservador? Vayamos de a poco Todo es historia Aunque lo quieran ocultar Incertos en un enterno presente En el que se mueven Como peces en el agua Los mediáticos libertarios Enuncian afirmaciones A las que imprimen Un carácter Ahistórico Universal Y descontextualizado Esto es muy importante Siempre la derecha Se presenta de ese modo De manera ahistórica Universal Y descontextualizado Por ejemplo También lo podemos escuchar Cuando dicen Siempre el mundo fue así Siempre las mujeres Estuvieron en la casa Y los hombres En el espacio público Bueno Se arman esas ideas Como universales Totalmente falsas Pero se sostienen Parece ser que la economía Es una ciencia exacta Matemática Vieja pretensión De los padres fundadores De la escuela neoclásica A fines del siglo XIX Y que hoy En manos de libertarios Y otras huestes Encuentran en los 280 caracteres De un tuit En una charla TED Odiamos las charlas TED O en una entrevista Sin preguntas Fervientes espacios De defensa Y difusión Arranco con unas cosas Un poquito complejas Después se va volviendo más leve La teoría del valor subjetivo Que naciera por aquel entonces Y que simplificamos Como el modelo de oferta Y demanda De formación de los precios Tuvo efectos duraderos En una cosmovisión De la economía Al servicio de los intereses De las clases acomodadas Sus principios Son muy conocidos Y verá El libertario 2.0 Que conoce Tienen de orígenes Las encendidas defensa De la libertad de mercado A las que le dan like Corazoncitos Comentan Y reenvían por las redes Básicamente la teoría dice Que la sociedad Es un conjunto de individuos Iguales No existen las clases sociales Que buscan racionalmente Maximizar la satisfacción De sus necesidades Y que lo único capaz De coordinar las acciones De todos ellos Es el mercado Entonces esta idea De meritocracia Que el macrismo Tanto sabanderó El principio El principal modo En el que el mercado Brinda información Es a través del sistema De precios Por ejemplo Si hay muchas personas Que ofrecen trabajo Exceso de oferta Los salarios bajan Las empresas Se ven tentadas A demandar más Porque aumenta Su rentabilidad Y las y los trabajadores A ofrecer menos Le ofrecen menos sueldos Se llega así A un equilibrio A un precio de mercado En el que Por definición No pueden existir Excedentes Ni faltantes Logrando el pleno empleo Es esta idea Que si precarizan Las condiciones laborales Los van a contratar más Por ejemplo Esto que se dijo En la campaña De la reta De que no haya indemnización Si yo te puedo echar Cuando quiero Entonces voy a contratar A más personas Y los medios Salen a repetir Si en este país No se puede contratar Porque es lo que pagan Los empresarios Y demás Bueno Otra de las ideas Que tienen es Mercado versus Estado Siempre vamos a escuchar Si los mercados Están contentos Si los mercados Están enojados Pareciera que tenemos Que estar al servicio De sus emociones Si eso de contentos Enojados Es una locura Es increíble Que le pusieron Emociones A un sistema De poder Que lo manejan Un par de empresarios Claro Lo que quieren ellos Qué sentimientos Toda responsabilidad Afectiva Con el mercado La premisa Que será faro De toda política Pública Liberal Neoliberal Y libertaria Es que El mercado Es el único Capaz de asignar Eficientemente Los recursos Esta idea Que también trajo El macrismo De los CEOs Los empresarios Que se sacrificaban Y venían a trabajar Al Estado Para salvarnos El Estado No debe intervenir En ningún momento Y si existe Algún orden colectivo Estatal Comunitario O sindical Hay que proceder A su mercantilización Cuando los proyectos Liberales Neoliberales Son gobiernos El poder estatal Es utilizado Para dicho proceso Y para atacar A líderes O instituciones Como vimos En este país Y como se ve ahora Con la mesa De la Gestapo Que se perseguía A dirigentes políticos Bueno La consolidación Del Estado De bienestar Que venía desarrollándose Gracias a las luchas sociales De fines del siglo XIX Se da en el marco De la edad del oro Del capitalismo Empujando al repliegue De las ideas liberales Que continuaron circulando En la sociedad privada Antecedentes de las fundaciones Que hoy sostienen Y difunden gran parte De las ideas libertarias Porque lo que tenemos que saber Que no está solo Millet en el mundo Y que hay muchas empresas Que tienen muchos intereses En sostener estos discursos Y reproducirlos Hasta el hartazgo Sobre todo En los medios de comunicación Pero también En los influencers Que miran Les niñas más jóvenes Y les van llegando Estas ideas En territorios Que tampoco nosotros Sabemos muy bien Cómo habitar Una cosa más es Todo vuelve Ya esto tuvo Su intención De instalarse En los 70 En algunos países A través de las dictaduras Militares Como en Argentina Como en Chile Y ahora vuelve De otra manera Con un discurso Seductor Y siempre hablando A sujetos libres E individuales La pregunta que se hace El autor es ¿Esto es nuevo? ¿Es rebelde? ¿Es verdad que es tan disruptivo? Y lo que asegura Es que no Que esto tiene Años de De trabajar de esta manera Solo que ahora Se le encontró Una forma de perfumarlo De ayurnarlo Y de volverlo Como más atractivo Sobre todo Para los jóvenes Les jóvenes Que quizás No tienen tanta idea De cuál es la historia Tampoco les importa Mucho la historia Porque estamos En un formato De redes Donde las ideas Tienen que ser Cortas Tienen que ser Totalmente Hablar del presente Y sobre todo Reforzar la idea Que soy un individuo Libre Que mi libertad Es solo mía Es una libertad Chiquitita Individual Privada Y reaccionaria Y nosotras Tenemos una idea De la libertad Que se amplía Con la libertad De las otras Lejos de la idea Liberal De la libertad Como mi libertad Termina donde empieza La del otro La idea que proponemos es Mi libertad Se amplía Con la libertad De las otras Cindy Cata Cindy Cata Cindy Cata Arroba Cindy Puto Cata Tienes que hacer Tus vivos Tus historias Arroba Cindy Puto Cata Hacen caso Porque son como Dos hermanas Como Cindy y Cata Y una es buena Y otra es más mala Es más picante La otra Me gusta Se armó Bataola Una bataola Vieja Pero que se retomó Ahora Revelan que Pampita y Dolores Barreiro Se odian hace Veinticinco años ¿Tanto? Sí, un montón De años Yo pensé que De carrera Pampita y Dolores Debe ser por El Dolores Debe ser por El Barrantes ¿No? Por el Barrantes Mirá, ya te cuento todo En Punta del Este Se realizó un evento En un shopping Y curiosamente Pampita y Dolores Barreiro Se sentaron juntas Pero ante el abordaje De la Cámara de América La blonda Huyó raudamente ¿Cuál es la blonda De estas dos? ¿Cuál es la blonda? Estaba preguntada ¿Dolores? Dolores, creo Pero No sé, las puntas De la blonda Estas notas las escribo yo A las 3 de la mañana Bueno Ese gesto Activó Las presunciones Matilda Blanco Que es más mala Con araña Protagonista Del universo De la moda Develó una anécdota Hasta ahora desconocida Y dijo lo siguiente Estaban las pasadas De las bajas Y de las altas ¿Cómo? Sí Ah, qué mal Antes Se decían Las jirafas Y las suricatas Muy bien Había mucha discriminación Era una matanza Primero estaba La pasada De las altas Y después la otra Exteriorizó La panelista Eran otras épocas La gente no sabía Que no se podía opinar Sobre el cuerpo De las otras Claro, por supuesto Y ellas opinaban A troche y moche Matilda Además vivían de eso También Tampoco que vamos a pretender Si entre modelos Que viven de como son No se escujen por eso Si trabajan de eso Si no que era el convento De la madre No, pero además es ridículo Trabajan de eso Y además todo con animales Ahí Nicole es cuando se vuelve Eh, no Ahí, no Mucamita le decían A A Pampita Claro, pero se vuelve Racista con las compañeras Y se vuelve Buena con los animales Pero esto es Esto es Acá no estaba Nicole Ah, Nicole todavía no estaba No, no No estaba amigo Dios Nos confundimos con Blonda Cuando dijeron Blonda Acá nos confundieron Pero no, no, no Es Dolores Barreiro Me conví lo Blonda Sí Dolores Barreiro De El Rayo Por supuesto Matilda fue a fondo Y explicó en profundidad Todo el origen del problema Un día Se ama Se arma una pasada Con las más altas Dolores Barreiro Dolores Trull Flor Rashi Mandan a todas Las que se acomodan Y dicen Y la última cierra Y la que cerraba Era Pampita Entonces mandan A todas las girafonas Y te cierra La pasarela En la suricata No La bronca de las otras No, imaginate Vos sabés Cómo empezás Mira de quién te burlaste Claro Mandan a todas Dice Sierra Pampita Carolina Hizo una pasada Con esa actitud Cuando vuelve Se pone estirada Tirada en el piso En el medio de la foto Ah, encima Cuando termina la pasada Hacen una foto Con todas Claro Y ella se tiró Tipo sirena En el medio de la foto Claro, porque si estaba parada Quedaba chiquita Qué vivas que son Vivas, vivas Trabajan de eso Claro Y después se nos ponemos mal No, que no hablen del cuerpo Sabés qué Fuman abajo del agua Para terminar de redondear Toda la trama Blanco cerró con la lectura De una enviada En la historia de la moda Hay un antes y un después De Pampita Es el inconmensurable poder De la personalidad Pampita y Dolores Barreiro Protagonizaban las mejores campañas Los desfiles más multitudinarios Con las marcas más poderosas Dos estilos opuestos Disímiles Ay, mira qué bien Que habla Blanco Pero igualmente brillantes Aunque algo Se fermentaba Entre ellas Bueno, sí No sé La bronca La bronca Pero mira Eso está muy bueno También podemos tomar consejo De acá Porque, por ejemplo Sos petiza Y vos decís yo Que en la foto Me pongo recostada Me gusta ese dato Te pones sirena Sí, sí Te pones sirena Ahora sos altísima Y bueno, te pones ahí Hacés lo que querés Hacés lo que querés Estirás los brazos Si estirás los brazos Sos más alta inclusive Bueno, y todo tipo de cosas Me encanta como estiraste los brazos La gente no está viendo Pero no, no, no Increíble Vos sabés mucho de poses Mucho de poses Por supuesto Así que, bueno 25 años De una pelea Qué pilla esta Pampita Viste que ella dice Que la descubrió Pancho Dotto Atendiendo un local En un shopping Y yo tenía una amiga Que fue modelo Y me dijo Que todo eso es mentira Que una vez que la pegás Tenés que inventar Un origen mágico ¿Ah, sí? Sí Ella estaría tocando puertas Mostrando las fotos de ellas Sí De trabajo, ¿no? Seguramente Sí, por supuesto Ay, mirá que bo... Bueno, chicas Por favor, amiguense Tanto lío Por favor, amiguense Sororas, ¿no? El enemigo es otro Chicas, amiguense Y jorobar un poco Yo tengo una noticia Muy fea Muy fea Y quiero que presten atención Porque es sobre Otra vez este caso Hace poco había pasado En el Teatro San Martín Apartaron a la víctima Y al condenado Sigue en su casa En su despacho Miren lo que pasó El Tribunal de la Sala La Sala Número 3 de Trabajo Del Superior Tribunal de Justicia De Entre Ríos Halló culpable al juez Juan José Ardoi A cargo del Juzgado Laboral Número 3 de la Ciudad De Concepción del Uruguay Del delito de violencia Sexual y laboral Contra una empleada judicial Que había denunciado Por acoso A quien era su jefe Esto, lamentablemente Pasa muy seguido No obstante En vez de iniciar Un jury Para su desplazamiento Y proteger a la víctima En vez de echarlo Optaron por darle Un mes de suspensión Sin goce de haberes Y que realice Una capacitación En el tema de género En el marco De la ley Micaela Algo que es obligatorio ya Para agentes De los poderes del Estado O sea, la ley Micaela Por suerte Está andando muy bien Hace un montón de tiempo No solo lo echaron Sino, bueno Vaya a hacer un cursito Porque no No quiero hablar De decir eso Del curso de la ley Micaela Pero decir Con un curso No, ya había hecho la macana Estaba aprobadísima Ya había fallado A la justicia Tengo escasas expectativas De que se haga justicia Pero sigo sintiendo Que vale la pena No callar Aún cuando el propio sistema En el que trabajo Se arraiga En bases del patriarcado Sostuvo la víctima Hay antecedentes En Entre Ríos Ya también con El caso del juez de paz De Gualeguay Eduardo Salem Lamentablemente Pasa bastante seguido Lo importante Es como estamos Haciendo ahora Que todas Compartamos esta noticia Que todas No nos callemos más Y que esto No se olvide No voy a leer una nota Y mañana me voy a olvidar Tenemos que estar atentas Para ver cómo sigue Esta novedad Todo nuestro apoyo A la víctima Terrible ¿Cómo estamos hoy? Pero por Dios Yo también Tengo una noticia Que un poco me toca Fibras íntimas Porque alguna vez Me pasó algo parecido ¿Qué te pasó? Por Dios Le doy la nota Y después si quieren Les cuento Me dejaron por pobre Preparó sándwiches de mortadela Para festejar con su novia Ella se espantó Y lo dejó Por pobre Según relató el protagonista A través de sus redes sociales Conoció a la chica En cuestión El pasado 24 de diciembre Cuando ambos festejaban Navidad en un boliche Los jóvenes se pusieron a charlar En el lugar Y en los días posteriores Siguieron viéndose Bien Hasta ahí Felices El vínculo fue tomando Más seriedad Y él le propuso a su novia Conocer a sus padres Intenso igual, ¿no? Medio rápido ¿O está bien? ¿Cuánto tiempo? Nosotros Se conocieron el 24 de diciembre Y esta noticia Está saliendo ahora ¿Qué día estamos? 11, 12 de... En dos semanas Ya le está presentando No vamos a... La intensidad de las personas No hacemos ningún juicio Perdón, perdón Preséntenlo Bueno, él se la presentó A los padres La chica accedió A esa invitación Yo te presento a mi padre Si es, no sé, Rinaldi Alguien divertido Tipo, mirá quién es mi padre Aparece Rinaldi Jajá Qué bien Qué suerte Qué sorpresa Claro, papá tiene padres Porque presentar es una... Porque es una... Normal Qué lindo Me está yendo hoy No, aburrido quise decir Bien La chica accedió a esa invitación Pero ese encuentro Nunca se concretó Porque la joven Decidió terminar la relación ¿Pero por qué? Si estaba todo bien El joven riojano contó Que él mismo eligió El menú Que iba a preparar Para primer encuentro Entre su novia y la familia Para eso compró pan Fiambres Entre los que se estaba Incluida la mortadela Y dos botellas grandes De gaseosa Para acompañar a los sándwiches Pequísimo Esa era el menú De presentación Sí Y ella cuando vio Ese menú Decidió No continuar Con la relación Se paró Se paró y se retiró A mí me pasó algo parecido En un momento Cuando yo tenía Cuando yo tenía más o menos 18 años Era rolinga Para que tengan una imagen Yo pelada Vos rolinga Yo rolinga Para que tengan una imagen Era como el momento De mambrú Entonces medio que Todos los gays Se parecían a mambrú Yo tenía pelo largo Pantalones Oxford marrón Y usaba Un bolso de espejitos Y un cinturón Con la lengua De los rolingas Sí Bueno andaba con eso Por la calle Y bueno Me veo con un pibe Nos vemos 4 o 5 veces Yo creí que éramos novios Pero obvio No éramos novios Y un día me llama Para cortarme ¿Por qué? Me cita en un lugar Y me corta Él era más grande Que feo cuando nos citan En el lugar No me citaron En el lugar Igual en esa época Hoy pensaba Te citaban por lo menos Viste que ahora Capaz desaparecen Bueno Entonces me citó Él era más grande Antes por lo menos Te citaban Y te dejaban En la cara Por lo menos Tenían Y bueno Igual el ridículo Me regaló un libro De Cuando te dejó Te regaló un libro Jorge Bucay Era Jorge Bucay Un psicólogo Berreta Y me quería matar Porque hice una dedicatoria Entonces no lo podía Cambiar el libro Pero bueno Entonces tipo A las 3 semanas Me llamó Para que vuelva Y yo que ya sabía Que no iba a volver Igual fui Quería escuchar Que tenía para decir Entonces voy Y me dice No bueno Te quería decir Que no sé Que esto Que lo otro Que quiero volver con vos A pesar de Y me dice Quiero volver con vos A pesar de Que tengas pelo largo Quiero volver con vos A pesar que usas Pantalones Quiero volver con vos Más allá de que uses Ese cinturón De los Rolling Stones Más allá de que seas vos Más allá de que seas vos Yo aparte por dentro ¿Qué es esto? No le gustaba nada No me importa que te vayas De mochilero O sea Me estaba diciendo todo Bueno besito No y más o menos Era mortadela Era mortadela Entonces tipo No le gustó que yo sea mortadela Le dije besito besito Siempre mortadela Siempre mortadela Nunca cambiar Yo me fui orgullosa Que quiso volver Y le dije Conmigo no Siempre mortadela Siempre mortadela Todo un cantito Hoy estoy cantita ¿Qué más? Estás cantita Yo quiero decir esto Porque yo la vengo Militando Hace ya varios días ¿Qué? Y voy a hablar De una persona Que me pasó La nota Un for friends Como dicen acá Jules de Ville No sé De dónde es ese nombre Se llama Jules Se llama Jules Y se trata de Lorena Luigi ¿Qué pasa? Otra personalidad Que tuvo que rebuscárselas En el medio de la pandemia Fue Lorena Luigi ¿Con un bingo sacadete? No La vedette Que comenzó En el 2020 A vender frutas Y verduras a domicilio Acompañada por su amigo El relacionista público Fernando Maldonado Ay por favor Me encanta esa dupla Sí Ambos se sumaron Al emprendimiento Llamado Huella tu huerta ¿Cómo se llamaba? Huella de tu huerta Ah Era más lindo Huella tu huerta Huella tu huerta Me gusta Tu cuerpo Tu decisión Huella tu huerta Huella tu huerta Ah ¿Qué querés? Una papa Pero anda caga Huella tu huerta Huella tu huerta Digo así Pero Huella de tu huerta También está medio Sí Es medio raro Pero es Lorena Ligzi Medio erotizar las chosas ¿No? Imaginate que venga a tu casa Medio erotizar las chosas Como dice Astromostra Mirá si viene Lorena Ligzi Y te trae tipo un kilo de papas ¿Qué? Las mejores papas La alegría Un puré de papas riquísimo Las mejores papas Sí Ella misma se encargaba De ir al mercado central Con todo su estelaridad ¿No? Por supuesto Hablar con los productores Elegir las hortalizas Y volver a su casa Donde comenzaba A armar las cajas Para sus clientes A quienes le llevaba La mercadería Personalmente Y yo pido por favor Un aplauso a Lorena Ligzi Que se la rebuscó Pero por trabajar Chico Por trabajar Estamos aplaudiendo No saben qué hacer Porque le damos aplausos Y le damos a mí No, yo le pedí Debate Noticia, debate No Pero porque A ver, es una persona Que labure Pobre mujer Sí, bueno La otra vez Yo lo veo a él tan convencido La verdad voy a decir No te prestes tanta atención Pero te ves tan convencido Con la venta de la huesa A la huerta Que dije Vamos con esta No, porque soy el fan De Lorena Ligzi Pero hay un conflicto Pero chicos Suponte que Vos sos una famosa actriz No Y de repente viene Viene De repente viene Viene la pandemia Arrasa con todo Y vos tenés que empezar A hacerte un microemprendimiento De la nada A vender verduras Cuando vos antes No hubieses tocado nunca Una verdura Sí Y de repente Armas un imperio A la huella del arte Y Vos decís aplausos Como empresaria Que logró un imperio Por supuesto De ser una Una mega estrella estelar Puede ser A vender Huella a tu huerta Sabés que no la tenía yo Mucho igual Antes de la pandemia No sé si No, no, no Convence de cualquier cosa Yo desconozco Lo que estás hablando Yo te creo hermana Yo te creo hermana Bueno Aplaudimos Porque le creemos Por hermana Que cree Malena Pichot Danila Zayeg Caderas de Titanio Y lenguas De Tramontina Furia Bebé Por supuesto Dona Marica Del día Martes Contratá Trans En esta ocasión Contratá Trans Es un proyecto Liderado Por Impacto Digital Una asociación civil Sin fines de lucros No le cobran nada Y nunca le van a cobrar A las personas trans Que pasan por el programa Por eso necesitan apoyo económico Para poder seguir creciendo Como organización Y llegar a más personas La página web Es www.contratatrans.org Sería O-R-G El Instagram Es Arroba Contratá Trans Dona desde 300 pesos En la página Vas a poder encontrar el link Y ahí Vas a Vas a poder donar Recordá que siempre Es importante donar Y sobre todo A nuestras migas Amigas Trans Por supuesto Contratá Trans Las caderas no mienten Ni sueltan bien Furia Bebé Así que Todo despacito ¿Por qué empiezan Grabando las cámaras Y yo sin anteojos? Carta documento Carta documento Hoy Para ¿En qué cámaras estoy? Llevo una camisa azul De tipo Azul Oscuro Noche Casi negra Un maillot Muy divine Maiot de leopardo ¿Es esto? Es un animal print Leopardo Amarillo y negro Aros de oro Con incrustaciones De piedras De rubí Diamante Y esmeraldas Y el rouge Por supuesto Número Putaida Se llama el 24 Fin del mundo Es la columna ¿Por qué? Porque el otro día veo Que la NASA Dice O sea Lo dice la NASA La NASA Dice que parece Que se acaba el mundo El 6 de mayo De 2022 Puede ser Y después veo Que Lucas Román Lucas También aseveró Hoy Que un evidente Lo confirmaba Que antes O sea Le creo más al evidente Que a la NASA Obviamente Por eso Cuando ya vi lo del evidente Me puse más nerviosa Si ven la foto Yo creo que le crees Al evidente Moni se llama Moni Pero Moni Con H Con H Con Moni Pero le metí un H Siempre metían un H En el medio Está bien Me gusta tu nuevo look De ponerte Para toda la gente Acá está Puyab Chicas Corran a ver Porque con la pelada No me hallo Corran Como una vinchita No me Mónica hallo Corran a ver Youtube Cuando salga Por favor Así que hice La escuela de mostras De hoy Es sobre el fin del mundo Atención Que no nos agarre Desprevenidas Que da un poco de miedo Igual Este servicio a la comunidad No te digo Porque tenemos que saber Pero obviamente Tienen que pagar Para hacer esto Más que lo que me pagan acá Pero digo Como una asociación Algo La nasa La nasa La nasa te tiene que pagar Pero llamamos a la nasa Después le deciden La nasa vela Esto es un servicio gratuito Que le estás haciendo a la nasa A la nasa ¿Vos trabajás para la nasa? No pero trabajé para la nasa Durante muchos años de vida Muy bien Fin del mundo Che porque yo vi Don't look up Don't look up Don't look up Que bien que te salió No viste Es porque cuando está Malena Que se empieza a hacer Yo creo en tu inglés Yes Me aburrió Me aburrió Montón Hablando respecto de esto ¿Qué te hizo sentir? Un poco es como Y si la verdad Es ahora Más sí Más sí Que se vaya toda la reconciencia Un poco la sensación Que es ahora Ya está Basta Porque está siendo en cuotas Entonces esperamos Que el fin del mundo Sea un día para el otro Y estamos ya hace tres años Mediados en cuotas ¿Qué va a ser cuando estemos mejores? ¿Para qué? Que esté ahora Así que preparados Todos lápiz y papel en mano Hay que aprovechar Para hacer lo que uno siempre quiso O hacer cosas Que nunca te animaste O decirle algo a la gente Así que voy a hacer un planteo Un punteo Gracias a los follow friends Que me escribieron en Instagram Y mi apreciación Personal Y con mucho Tus estudios Tus estudios Socióloga estás Socióloga Voy diciendo Pum pum pin pin Lo que hay que ir haciendo O lo que me parece a mí ¿No? Bueno ¿Qué harías Si sabés que llega El fin del mundo? Se llama esta columna ¿Quedó claro? Sí Uno Ah Ya empezamos Mucha gente diciendo Ya empezamos No, no Porque lo que salió En las computadoras Mucha gente Con tema ex Tema ex Qué pesado Voy y le digo Que aún lo amo Le chupo el pito Al primo Tema ex Le hago todo Lo que siempre quise hacerlo De venganza Y nunca Chicos ¿Vas a perder el tiempo Con tu ex Si se acaba el mundo? A no ser que le hagas Caca en la puerta De la casa Pero tampoco Tengo eso Pero es otra columna Que se llama Cosas por hacer En el 2022 No es Si se acaba el fin del mundo Se acaba el mundo Y sigue siendo Tu centro Tu ex Hay que tener en claro Las prioridades Si se acaba el fin del mundo El ex No puede ser una prioridad En tu vida Si se acaba el fin del mundo ¿Escucharon? ¿O sí? Ok, ya no No sé, porque acá es debate No, no, no Yo si tengo muchas ganas De hacer algo Y se acaba en 10 minutos ¿El mundo? Sí Y fue Qué poquito 10 minutos Bueno, me queda Está bien, está bien 10 minutos ¿Entonces qué haría? El fin del mundo Mi decisión Y se acaba Y lo que más tuve ganas De hacer durante todo el año Fue rayarle el auto a mi ex Y bueno, yo la verdad Pero vos no has necesitado El fin del mundo Para hacer los escandaletes Que siempre quisiste hacer Ninguna de nosotras Necesita una amenaza Como fin del mundo Para poner orden Acá ni apocalíptica ninguna Acá toda de la primera ola Con ventilleritas de la primera ola Acá de toda Somos todas hijas del rigor Entonces A último momento Haciendo las cosas Ah, tuve que esperarte Ah, porque la colgaste Más como Es ahora o nunca Sí, sí Que la colgó Bueno, si querés Vamos más tarde Si no tenemos una casa Sí, vamos en el tuyo Después Que la escriba Después me olvido Que tengo Santiago Que no va a dar Bueno, sigue Después Me pasa siempre lo mismo Que estúpida Más grande La letra Producción También No digo amores Pero es mejor decirle Me gusta En vez de canalizar Ese odio Hacia un ex Diría De decirle a alguien Que siempre te gustó Y no te animaste Te amo Ok Va, no sé Todas son amor U odio Por ahora No, no Hasta ahora Estamos siendo por ahí También Muchas veces Es decirle te amo A tus seres queridos Pero en persona A tus amigues Sí Pasa que Qué feo que te agarre El fin del mundo Mandando whatsapps Por eso Andá a tocarle el timbre Golpearle la puerta Como Lucas hoy A los gritos Claro Es raro También pasa esto Que es Le toco la puerta Se está terminando el mundo Te quiero decir que te amo Bueno, gracias Escuchame Mira, tengo que agarrar Unas latas Chau Sí Bueno, pero vos Pero quién te quita lo amado Terminás el mundo Diciendo lo que querías decir Sí Mucha gente Que está bien entusiasmada Con Voy a tomar lecciones De que nunca aprendí Chicos Pero no sé Con cuánto tiempo Igual ahora La NASA nos avisó Con tiempo No juegan Porque 6 de mayo 6 de mayo Falta mil años Un buen curso Te podés hacer Por eso Ya bien Así que mucha gente Dice voy a aprender Por ejemplo A boguear Hay muchos Bogue 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 en carpeta En catela 4 meses 4 meses para boguear Sí Igual ¿Quién quiere estudiar Sabiendo que se viene En el fin del mundo? Lo menos que quisieras estudiar No, porque estudias Algo que te gusta Ah Yo si estudias algo que me gusta Vos no estudias De lo que te gusta Sí, sí Yo estudio lo que me gusta En Ether Iría a Ether Yo iría a Ether 24 a 7 Es decir, acabas el fin del mundo Qué lindo Ether Esta publicidad formosa Ether te quiero No Yo estudiaría piano Que siempre digo Que siempre quise Se han ofrecido por Instagram Y no tengo tiempo Mis amores Estudiaría piano Nado sincronizado Amo Cosas que tengo así Como que siempre quise Todo en 4 meses Lo voy a hacer Le dije el otro día A mi compañero de ruta ¿Sabes qué quiero? Este año Quiero ir al gym Ir al psicólogo Y no sé Algo más Piano Piano Se va a lanzar No hay algo más Dije que quería hacer Así que tampoco es nada Es tan difícil Lo voy a hacer Pero imagínate vos Haciendo piano Y tipo Y el mundo Se está haciendo mierda Me gusta la imagen Además me he visto Red Liberache Google en Liberache Por favor Mis amorcitos Red Liberache Con una cola Con una corona Y vos sentada ahí Bueno veo Queen Me quedó la descripción Pero no es Queen Es Liberache La primera reina No la segunda Muy bien A por ir a bogear Todo lo que es cursos Está bien Inglés Igual de hacer cursos Inglés No te gusta estudiar nada Si ya se va a terminar todo No quiero ningún esfuerzo Vos sos muy de Vivo en el Hago lo que siento ¿No? Hago lo que siento Sí, es un chico Muy libre de corazón y alma Hay que salir a correr Desnuda por la 9 de julio Meterse cosas en el ano No sé Ta, ta, ta Quilombo, quilombo Quilombo Bueno está acá En las categorías En mi estudio sociológico La onda de deportes extremos Que no es eso Pero es tipo Me tiro por un paracaídas Me muero antes Me muero A mí no me va a ganar El fin del mundo Me ganó yo Pero con paracaídas Me tiro Deportes extremos Paracaídas Surf peligrosísimo Nado entre tiburones Cosas que nunca te harías Que no sé Yo tampoco soy Yo estoy diciendo Solo lo que sale acá Querido ¿Pero harían eso? ¿Le darías de comer Un sándwich a un tiburón? ¿Por qué? ¿Qué haces de un sándwich? ¿Por ahí hay mucho trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si te va a comer la mano ¿Qué te calentas? Haciendo un sándwich Agarra un papel Hacía así Ya está Viajar 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 sí Tenemos hasta mayo Podríamos ¿Qué social le gustaría conocer Si no lo hayan conocido aún? Y me quedan pocas Pero Ay Cariésima Viajada ¿Vos podrías ir a lo a ti? Ciudad No Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Iría a Ciudadela Que no conozco Al barrio Al barrio Ciudadela Que no conozco Bien Iría Yo conozco Le mando un beso a todos los de Ciudadela A Jardín Japonés Que nunca entré Ay Tenemos que ir Vas a ir Al Jardín Japonés Siempre andamos dando vueltas por ahí No entramos nunca Pero no se paga entrada ahí No Sí Yo te invito Te invito a ellos Yo te invito Bueno Bueno ¿Qué pasa? Vamos, vamos Pero vamos con los kimonos que tengo yo Vamos Vamos con kimono Apropiación cultural que nos echen a patadas Es el fin del mundo Es el fin del mundo La apropiación cultural se frena Cuando ya llega el fin del mundo Se frena Agón Llegó el fin del mundo por eso Ponerte un kimono Yo quiero la sombrillita de papel Ah Y voy a agradecer a María Pichot Que tiene una sombrillita de papel para mí Qué lindo Muchas gracias Y me queda uno más Iría a La puerta del Four Seasons Sabiste De todo el mundo elegiste Ciudadela El Jardín Japonés Y alguna otra cosa más Sí La puerta del Four Seasons Donde Para recordar una vez que Con Sandra Madonna Cuando vino Madonna Acá a Buenos Aires Gritamos al grito de Open the window Open the window Así cinco horas Ya había salido a repartir currículumos Hoy nunca terminó Nunca terminó Somos muy amigos Sí Tendríamos a hacer que No, pero sabés También lo antivacuné Y yo en algo le pasó Pimpimpam Esto es producción en vivo Perdón Pero yo me acuerdo que iba a decir Llamémosla Pero después Bueno Por supuesto Ya más De nuestro Lado De la vida Todo lo que es Orgía Unas buenas Ayahuascas Unas buenas Sinaya Una gay Todo lo que es gay Gente que se hace gay Gente que se hace gay Que no era No era Llega al fin del mundo Soy trolo Soy trolo Gritan Gritan trolo Trolo Y quiero coger Y todas esas cosas Todo lo que es gay Y probar drogas Que nunca han drogado Que se han drogado A ver qué pasa Ah, está bien eso Es más de esta escuelita ¿Verdad? Sí, a ver No sé si la orgía Qué sé yo Cada uno hace lo que quiere Sí ¿Vos que estás más para una droga nueva O una orgía? Yo estoy para una droga nueva Yo no Yo ya Yo no estoy para drogas nuevas No tengo ganas ¿Orgía sí? No sé No sé si orgía Qué cansancio Es un cansancio Mucha gente Mucha gente Hay que conversar un poquito Con todos antes Porque Yo algo voy a charlar El consentimiento No sé si orgías Con el tema COVID Orgía, ¿te parece? Bueno, igual Si te agarrás el COVID Ya te morís Estás a pasitos de la muerte Estás a pasitos a pasitos Que se termine el mundo Lo haría un 5 de mayo Entonces ya sé que el 6 Si te gusta Te querés matar Un 4 Un 4 Un 4 para poder repetir No, pero claro Yo lo diría enseguidita Que si no, bueno Te olvidás Y si le agarraste el gustito Se acaba el mundo Te querés morir Y pero ese día Me siento En todos los pinochos Que estén ahí Y además se termina el mundo Y está llena de ganas de algo ¿Por qué? No sé porque hay cosas Que me Que me Que en bomba Hay cosas que no Yo también el pino Yo no me gusta Estos cortes Así no Bueno, por favor ¿Qué necesitas? ¿Me puedo decir De tantas lindas maneras? ¿Cómo se dice si no? De hacer el amor Bueno, si en una orgía Anda a decir Vamos a hacer el amor ¿Sabes qué? Ven y ven Yo creo que es hacer el amor Un poco Siempre Hacer el amor No está dentro de uno A veces donde estés Sea un túnel Sea en un país lejano Que te invitaron a una fiesta Totalmente Y que no conocías a nadie Entonces te metiste en el baño Y hiciste el amor Yo, yo sigo Cada uno El amor se hace De adentro para afuera Es una actitud Hacer el amor es una actitud Capaz el otro no lo sabe Lo estás haciendo vos en silencio Claro Es con el otro Es con el otro siempre Para vos Pero es con uno capaz Ven y te explico Lo que somos En esta habitación Esta es la suya Una caloma De un filbero Bueno Y termina esto con Ah, furias Muchas también En este estudio psicológico Que hecho Muchas Gente con furias Furia Interior Enjaulada ¿Cómo? 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 Una línea directa Entre el corazón Y el oro Tengo Unas furias Encajonadas Furia pues Del bien tipo Inquilinas Furia inquilina De que le querés decir Al dueño de tu casa ¿Sabes qué? Tu casa Lo que hago Ay ¿Cómo hizo Moni? Y la prende fuego En una tragedia ¿Cómo hizo mi gran amiga Moni? Que la agarró como un sucundumba mental Pintó todas las casas con pintura Un día Agarró tocho de pintura Y empezó a pintar la pared Crybaby Eso por no dormir Medio Charlie García Eso se convierte en furia O sea Es una lágrima que nace Recorre el rostro Recorre el pecho Y aquí se convierte en el corazón Cuando llegan en el corazón En furia ¡Uy! Se lo cae otra Muy bien Y también Todo lo que es furia Con jefes Bien que El fin del mundo El último día Me paro arriba Del escritorio del jefe Y bajo los pantalones Esas tonterías De los ochenta Que son simpáticas Son simpáticas Bueno No sé Esto es todo Lo que la gente Haría Haría Para Antes del fin del mundo Yo Yo creo que me engancharía Con un poquito de todo No iría solamente A una A solo una Un objetivo chiques Pero Lo que sí Y esto por favor Tomen mucha atención En buenos planos Nunca Que el fin del mundo Nos agarre Sin pelugas ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Así que Vamos a dar fin A esta Hermosa columna Espero que les sirva Espero que vivan Como todos los días Como si fuese el fin del mundo Porque la verdad Que nunca se sabe Y más en estos tiempos Sean amables Con los otros Hagan los que les gustan Hagan el bien Si mirar a quien Y por supuesto Lucas ¿Qué? Pónganse siempre No se queden Con las ganas Nunca De ponerse una buena peluca Gracias Buenas tardes En mi lenguaje Estoy puteando Estamos Hoy No en una canoa Estamos Directamente En el agua Nadando Tipo perrito Con los piecitos Así como Locas Y yo le pregunto A Vanessa Y le pregunto A Puyá Porque son mis amigas Chicas ¿Qué aprendieron hoy? Ay Me lo preguntás así Y me tocas el alma Te toco Te toco el alma Tocame el alma Luquis Sí Que si a Dios Le hablas en inglés Tenés un futuro brillante Qué bien Bien La verdad Yo no estudié nada Yo Aprendí Que me tengo que dejar de hinchar Estudiar una carrera Porque eso del bingo No va ni para detrás Ni para adelante Lo de la huerta Tuvimos que devolver Todas las entradas Realmente La gente quejándose Porque no Faltaron números En el bolillero Entonces nadie llegó a hacer nada Chicos Nada Que nada Voy a poner a estudiar Bogging Como Lorena Luigi Tienes razón Puyá Como Lorena Luigi Como Lorena Luigi Porque yo comí bolsas En la pandemia De acá para allá En el Twingo Así que Lorena Luigi No las vendías Vos las donabas No Yo no las donabas Yo las transportabas Las transportabas Muy bien Yo aprendí que Algo muy importante Que yo me enteré hoy Por ejemplo Fue que Cuando sos petisa Te acostás en la foto Cuando sos alta Levantás los brazos Eso es una gran enseñanza Y como me decía Push Up Yo adelante Con vos Nunca me saco la foto al lado Porque competimos por la risa ¿Quién tiene más dientes? Ah Usted Entre ustedes No sonreímos juntas Ella Ella me decía Sabía que tenían ese truco Es verdad Se pone alguien siempre en el medio No quiere sacarse una foto conmigo Por el tema dientes Bueno No es que no me quiera sacar una foto con vos En ese momento Ponemos a alguien más Y distanciamos el tema dientes Claro Porque si no es como Sobre todo porque Después nos atacan de privilegiadas Que tenemos muchos dientes Es que es privilegiado Tener muchos dientes hoy en día Vos tenés todos los tuyos También Por supuesto Lucas Pero bueno Yo soy una profesional Sé cómo sonreír Sé cómo no sonreír Eso es un aprendizaje Es un Ah Y cómo hacer Todo lo que fue Cómo hacer para parecer Que tenés absolutamente Todos los dientes No abrir la boca Como No hay Haces así Podés sonreír Te estoy enseñando a ello Pero después voy a hacer un video No es tu tutorial Un tutorial ¿Han bajado los tutoriales? Me parece a mí Sí, están bajados Que ya la gente no tiene mucho Van a aprender No van a salir Está como en otra cosa Yo me fijo en YouTube igual ¿El tutorial? ¿Cómo enchufar una plancha? Yo le pregunto todo Muy bien Hablando de tutoriales Le voy a pedir a les oyentes Si pueden Para este jueves Antes del jueves Si me mandan su anécdota Marica Torta Trans No binaria De la infancia Así la leemos El jueves En la segunda y última Columna de ¿Qué marica? El hijo de Jorge Ay, qué linda columna esa Bueno, todos ¿A dónde tienen que escribir? A Pushup P-U-Y-A-P-S Pushup es el Instagram Y me mandan ahí Por mensajito ¿Pone cajita de preguntas? Voy a poner cajita de preguntas Que me aconsejó mi amiga Lucas ¿Y qué tenés ahí, Luquita? Yo aprendí Dice acá Julio Arreguín Yo aprendí Que nunca Hay que guardar Los sentimientos Porque no sabes Cuándo se acaba el mundo Me parece muy hermoso Es bellísimo lo que dijo Algún mensaje Más está ahí De los oyentes Sí, si se termina el mundo Hago mierda La planta La plata Que tengo ahorrada Para construir Y me voy a Disney Mi sueño Que quizás Sea el de una niña De los noventa Sí Y que Y que